Transición dramática, cambió temático, Iván Ruiz, estoy con Julio ahora. Bien, ustedes saben que ha habido una situación en educación que se suma a una situación de violencia con los estudiantes. Algo que sucedió en un liceo de Cotuí. Lamentablemente, parece que allí ha fallado la seguridad interna, porque los mismos se enfrascaron en una pelea y no hubo quien contuviera a los mismos. No hubo quien pudiera poner orden y el control allí, porque los jóvenes, al parecer, tenían una riña y, lamentablemente, esto terminó en una situación bastante desagradable. Esto sucedió en Villalamata, recientemente. Miren allí cómo son un grupo de jóvenes golpeados. Según información que estábamos manejando, decían que era un relajo, pero más adelante... Pero el que está grabando parece que está dando puñetazos también, porque miren los movimientos. Hay que buscar, hay que buscar. No, 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 es la confusión que hay, Iván, es que ahí se entraron a golpe. No, mira, Iván, hay que hacer un programa un día especial y buscar un sociólogo, un psicólogo, lo que sea, porque hay que ver qué está pasando por la mente de los jóvenes y de la población en general. Bueno, mucha de esa música basura, yo creo que induce a violencia y una serie de cosas. Hay mucho que ver. Yo lo vengo a decir, no digo toda, eh, no digo toda, pero mucha de esa música basura. Que mira, mis mismas hijas, sobrinas y todo, pero que no, tío, no, papi, eso no, que yo, que el que diga tal cosa no implica. Oye, tú sabes que sí. Cuando usted siendo adolescente le repiten una misma cosa. El subconsciente. Una basura. Que marihuana, perico y jodienda. De marihuana, perico y jodienda. Oye. Tú sabes que para los jóvenes que tienen sus padres, que le dan educación, que le dan formación, que tienen un nivel de conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, y se toman un tiempo con los hijos, no hay problema. El problema es que no hay mucho tiempo, que pasa que no hay muchos padres así. Por ejemplo, Rafael, ¿usted tiene hijos? Sí, yo tengo un niño. Pequeño. De cinco años, sí. Verdad que lo conocí una vez, sí. David se llama. Mira, yo iba precisamente por el tema de Shanti y el rol de las familias, ¿dónde lo estamos dejando? De los padres. Porque hay una responsabilidad de los padres. Incluso la Constitución establece que la primera responsabilidad de cara a los niños, a los hijos, es de los padres en la educación. Entonces, los padres dominicanos, lamentablemente, parecería que en algunos lugares no están asumiendo el rol que les corresponde. Porque esta descomposición social que vemos, sí tiene que ver con el sistema. Rafael, estamos trabajando. Papá y mamá salen, salen, salen. El flujo y empleo, porque el costo de la vida es un poco difícil. Perdón, la clase que podemos la dejamos con una nana. Los privilegiados que podemos. Eso no me hace feliz. Para nada. Pero entonces, hay otro, porque yo me quedaba con mi mamá, mi papá estaba trabajando, pero mi mamá estaba ahí a punta del cañón. Pero que de los pocos padres. O la abuela, o alguien, ¿tú entiendes? De esto, Iván, de los pocos padres que tienen a los hijos y que los están criando ellos. No, porque esto es un tema de madre. Yo soy una persona que soy entregada a mi hija y a la educación. Vamos a ver. Entonces, me preocupa el camino que está tomando la sociedad, porque esos niños que están en las escuelas ahora, que se violentan, se airan muy fácil, son el producto de lo que viene a la sociedad en los próximos años, en las próximas generaciones. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que muchos de los padres que tienen a sus hijos y que supuestamente lo están criando, están pendientes al teléfono. El hijo, de todas maneras, se está criando solo, porque el hijo también está con el teléfono. Parece que todo el que se sienta ahí, como que expiende la cosa. Sí, le da como una cosa. Le da una vibra rara. Ese sí es peligroso. ¿Dónde está Iván? Yo no había hablado. Vamos a ver, Rafael. Bueno, Dios, Dios, Dios. Sí, por favor. Miren una cosa, señor. Y no estoy de acuerdo con lo de la música urbana. En la música urbana me escúen eso. No, espérese. Estoy hablando alguna de la música urbana. Iván. Señores, alguna de la música urbana. Dispiero. Óyeme, yo oí en los 80 rock, muchos de esos rockeros eran unos drogadictos y te canto, pero yo no me enteraba, en sus canciones no se reflejaba eso. Lo que ha muerto es la poesía. Ahora te expone todo. Iván ha muerto la poesía, pero sigue siendo cosas parecidas, pero ha muerto la poesía. Las cosas se dicen muy directamente. Explícitas, muy explícitas. Exacto, miren una cosa. Una incitación que es peor. Tampoco quiero que digan que los jóvenes de hoy son tan peores, que estamos perdidos. Yo creo que también estamos construyendo una sociedad, porque yo tengo hijas y yo las llevo al colegio. Eso no es lo que se vive todos los días. Siempre se ha peleado en la escuela, Iván, cuidado con eso. Siempre ha habido ofertadas en la escuela. Lo que pasa es que antes no se grababa. Ahora se graba y se proyecta. Esa pelea multitudinaria. Sí, siempre, siempre. Eso ha pasado. No se puede minimizar. Yo creo que hay cosas que hay que corregir, pero a todo el mundo le tocó alguna vez que vivió en un barrio vivir peleas parecidas a esas. Eso hay que corregir. No peleas multitudinarias. Hay que ver dónde estaba el director de la escuela, hay que ver dónde estaban los profesores de la escuela, que no se ve una intervención de ellos ahí. Pero también tenemos que destacar que hay muchos papás. Hay otro caso de unos jóvenes que amenazaban a los profesores. Hay padres que quieren dejarle a sus hijos a la escuela, que sea la escuela la que se lo forme a ellos. Y ellos no quieren jugar el papel que realmente deben jugar los padres desde el hogar, que es la formación de los hijos. Pero también tiene que ver que antes un papá tenía 25 años, 27 años, 28 años. Ya hay muchos papás y mamás que tienen 17 y 15 años. Y la abuela tiene 25 años. ¿Qué dice Rafael? Eso sí no es nuevo. Eso sí no es nuevo. Aquí, aquí... ¿El qué no es nuevo? Que los padres sean jóvenes en República Dominicana. Aquí siempre los padres han sido jóvenes. No, no, no. Sí, aquí desde hace... Pero claro, Díaz, la mamá de uno se casaba temprano. Oye, y la abuela... ¿Cuánto no tiene una abuela que se casó a los 16 años? No, no, no. Ellos se casaban más jóvenes. No, no, no. Señores, pero... ¿La mamá de Ventura se casó a los 16 años? Eso es una cosa. De hecho, el mayor... Ahora se casan más tarde. ¿Y por qué? Pero una cosa es que se casen, otra cosa es que tengan hijos, señores. Pero el índice de adolescentes embarazadas que hay en este país es el chorbitante. Siempre es el chorbitante. Pero no siempre es la aventura. Sí, siempre es la aventura. Ahora es menos. Hoy es un indicador internacional a preocuparse el índice de adolescentes embarazadas. Claro que es la preocupación. Antes una abuela tenía 35, 40 años. Hoy tiene la ventura. Hoy tiene la ventura. ¿Dónde está Aventura? ¿Dónde está Aventura? ¿Dónde está Aventura? él como que se desaparece el señor se desaparece por su ausencia para todos